Oye Ayer me dejaste loco y no encuentro la cordura Yo no sé cómo fue, solo sé que tú estás dura Ayer me dejaste loco y no encuentro la cordura No hay forma de saber cómo me enamoraste tú Pero te quiero, baby De Puerto Rico hasta Perú Y tú eres de Venezuela No sé de dónde llegaste Soy de Cuba o Cartagena Pero tú me enamoraste Latina o Caribeña Mucho que tú me gustaste Tú me gustaste y yo no sé Pero sé que tú estás dura Ayer me dejaste loco y no encuentro la cordura Yo no sé cómo fue, solo sé que tú estás dura Ayer me dejaste loco y no encuentro la cordura cui para ti Ayer me dejaste loco y no encuentro la cordura Ayer me dejaste loco